Las Pampas, ubicada a 30 minutos de la ciudad de Chulucanas, encontramos a un grupo de mujeres líderes y emprendedoras que vienen participando del proceso de empoderamiento de líderes cristianos y sociales para una cultura de paz y la seguridad alimentaria en la diócesis de Chulucanas. Conozcamos su experiencia. Al iniciar el proyecto, nos reuníamos para capacitarnos en diversos temas, ya sea para tener una mejor vivienda saludable. Practicar los hábitos de higiene, alimentarnos mejor con hortalizas, entre otros temas, temas que son muy importantes. Pero también como mujeres queríamos emprender. Comenzamos con los tejidos de acroché, donde aprendimos y también llegamos a vender. Pero nos dimos cuenta que podíamos hacer otras cosas desde lo que tenemos. Y así comenzó la idea de una asociación de mujeres líderes. El gran reto de organizarnos como una asociación de mujeres líderes no fue fácil porque todas no tenemos el mismo pensamiento. Pero cuando hay amor, todo se puede y lo logramos. Y somos un medio para cualquier gestión y eso nos orgullece como mujeres líderes. Aprender a emprender fue nuestro gran reto. Por eso es que buscamos mercado para nuestro producto que se convertirá en producto bandera en el mercado local. Estamos hablando de la crianza de patos. Antes criaban los patos criollos, pero demoraban a crecer entre 6 a 7 meses. Pero su carne es muy rica. Pero organizada, decidimos criar 100 patos razas Moscovi. Aquí aprendimos todo el manejo de la crianza de los patos. Pero estos teníamos que comprarlos por cajas, pero no nos resultaba porque se nos moría. Pero estos patitos bebés al comprarlos nos salían muy caros. Y además son muy débiles y se nos morían. Juntos diseñamos una nueva estrategia de crianza de patos. Nos organizamos de grupo de 6 mujeres y buscamos los mejores reproductores de raza Hawker. Luego hicimos un cruce genético con las mejores patas criollas de la zona. El resultado es un pato más resistente a enfermedades. Mejor conversión alimenticia. Y con un riquísimo sabor agradable. En vista que está dando resultado, nos hemos capacitado en la elaboración de planes de negocio. Donde tenemos que seguir mejorando la cadena productiva de patos. Para poder vender mejor carne y abastecer al mercado. Pero ya queremos criar en sus galpones respectivos. Y en mejores condiciones de salubridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!